¡Suscríbete al canal! Mi novia estaba recopada, de oír el concierto la perdió en la entrada Toca chenegro rara, toca grita la hinchada Toca y canta tranquilo, que acá no pasa nada Mamá, papá Toca chenegro rara, toca grita la hinchada Toca y canta tranquilo, que acá no pasa nada Toca chenegro rara, toca grita la hinchada Toca y canta tranquilo, que acá no pasa nada Toca chenegro rara, toca grita la hinchada Toca y canta tranquilo, que acá no pasa nada Toca chenegro rara, toca grita la hinchada Escuchame una cosa, ¿quién te pasó la melodía? Sinvergüenza Ladrón, ladrón, no vas a vender un disco con esto Pero esto es una falta de respeto total Así no es la melodía Toca chenegro rara, que aquí no está la hinchada Burro